Entre el 21 o el 25 de octubre volvería la actividad del fútbol profesional en Bolivia. Los clubes cruceños ya piensan en el reinicio del campeonato. Por ahora y hasta hoy, tres ya han vuelto a los entrenamientos. El primer equipo cruceño en volver a entrenar fue Oriente. Desde el pasado 11 de agosto, Vitamina Sánchez y sus dirigidos se alistan para el reinicio de la apertura. Estamos haciendo todo un buen trabajo, dando todo de nosotros. Este martes, y aunque aún les deben los meses de junio, julio y agosto, Copito Andrade y su plantel retornaron a los entrenamientos en su sede. Ahora volver a prácticas con muchas ganas y tratar de que todo pueda volver a la normalidad. Dejando claro que no sumarán jugadores este año y con Miguel Ábrigo como director técnico, elegido para que acabe el clausura, Royal Party ya trabaja en su sede del Urubó. Tenemos 11 partidos locales y eso es muy favorable para nosotros, así que tenemos que tener claro en la vuelta lo que son otros objetivos. Los equipos de Santa Cruz que aún no vuelven al campo de juego son Blooming, que lo haría en los próximos días, y Real Santa Cruz. En el equipo Albo, el DT informó que incluso aún les deben sueldos a algunos jugadores. Hay jugadores que casi están al día y otros que les deben más meses.